La lucha del gobierno por eliminar los focos de proliferación de zancudos es una tarea que se realiza todos los días en el departamento de Masaya. En la zona de San Jerónimo, equipos de siete personas, armadas con sus motos fumigadoras, llegan a los hogares a realizar el trabajo del término de los zancudos. Esta acción es bien recibida por la población. Es importante este trabajo que se está haciendo por evitar el dengue, el chikungunya, el psique y todas las enfermedades que puedan proliferar a consecuencia del zancudo. Por eso estamos prestos para que toda la población abra sus puertas y quitemos los criaderos para vivir en paz con una familia tranquila, sin enfermedades de ninguna índole como nuestro gobierno quiere tener siempre la población sana. La fumigación se realiza donde las condiciones en salud de la familia están siendo afectadas por el chikungunya, dengue o zika, enfermedades producidas por el piquete de zancudo. Sin embargo, la población está consciente que también el aporte de la ciudadanía, mantenimiento limpio de sus hogares, contribuirán a mejorar la salud de los habitantes de la cuna del folclor. Evitando pues que las enfermedades lleguen como el chikungunya y pues no se está poniendo las pilas para tener una permanencia en esta actividad que es para beneficio de la población de Masaya más que todo. En el sector atendido, los pobladores llamaban a los jóvenes que se encargan de hacer el trabajo de fumigación, rechazando la actitud de quienes cierran sus puertas. Cada día la meta del Ministerio de Salud de la Cuna del Folclor es efectuar la visita a 600 casas donde se procede a realizar la fumigación. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.